¿Qué tal amigos de Sports Venezuela? Bienvenidos a una edición especial de Sports en Directo con quien les habla Alejandro Villegas para hablar de la actualidad del béisbol venezolano, ya que hoy los Leones del Caracas anunciaron su cuerpo técnico para la temporada 2024-2025 y hay varias sorpresas, una de ellas el nombramiento de este señor, Alex González, como el coach de primera base de los Leones del Caracas para la temporada que viene. De una vez vamos a darle la bienvenida acá a Sports en Directo en Sports Venezuela. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente y tu reacción inicial tras conocerse esta noticia. Bueno, bueno, entre todos, muy buenas tardes y gracias a ustedes por Venezuela por esta oportunidad. Y bueno, y dejarles saber, como tú mismo dijiste, que esta temporada venidera 2024-2025, estaré con, nuevamente, con los Leones del Caracas, el equipo que jugué y vestí esa grande camiseta por muchos años. Y en verdad contento y orgulloso de volver otra vez a estar ahí con esos muchachos jóvenes, ese talento joven. Y bueno, y aparte de eso, estar acompañando a ese gran staff que fue nombrado este año para esta temporada 2024-2025. Así es. Te vimos en el London Park disfrutando de la serie del Caribe. Obviamente ya las conversaciones iban adelantadas, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se dio esa oportunidad, ¿no? Cómo se comenzó ese proceso para que tú llegaras a ser ahora el coach de primera base de tu equipo, del que tanto quieres, los Leones del Caracas. Bueno, en realidad fue un proceso bastante corto. La semana pasada recibí una llamada de César Collins, el exgerente de los Tiburones de Guayra y gerente de senadores de Caracas. Sí. Y le dije que le daba saber en la semana. Me dijo que estaba bien, que le avisara lo más pronto posible, pero eso era para la Liga Mayor. Sí. Al minuto, a los minutos, me llamó Víctor Garate. Y me dijo, mira, hay que hablarte con César y eso y esa cuestión. Y le digo, sí, me llamó ahí, nos comunicamos por Instagram, después leí mi número. Y estuvimos hablando ahí que necesita un coach de bateo. Y estuvimos hablando ahí, después ahí salió el tema. Él me dijo a mí, pero tú no me habías dicho que quería coachar, quería entrar aquí. Yo, bro, lo que pasa es que no nos quiere molestar, ¿me entiendes? Cuando está en plena temporada y eso, pero uno siempre, yo siempre he tenido el deseo de estar ahí con ustedes, bro, ya como coach. Y ahí se dio la conversa. Y a los dos días me volvió a llamar. Me dijo, mira, te llamo César. Yo le dije que me diera tiempo para esperar a ver si los Marlins me llamaban. Y me dijo, bueno, yo no estoy te llamando por eso, te estoy llamando por lo siguiente, a ver si tú quieres entrar al staff de coach para este año. Y ahí se dio la conversación y en verdad no lo pensé mucho. Yo creo que es una gran oportunidad para mí de lo que yo quiero hacer para ir escalando, escalando hasta la meta que yo quiera llegar. Y le respondí que sí de una vez, pues para mí es un orgullo de estar ahí otra vez y de vestir esa gran camiseta ahí. O sea, no lo pensé dos veces y le dije que sí. Ahí se dio el sí, pues fue la semana pasada, el viernes. El viernes y por lo que pasa es que lo tuve, lo tuve ahí que se terminara de cocinar para que yo diera la primicia. Y ahora, bueno, se destapó, como hicimos nosotros, se destapó la olla. Se destapó y bueno, ahora todo el mundo, por supuesto, la fanaticada caraquista que tanto te quiere, muy feliz de poder volver a verte en primera base. Está regresando esa generación, ¿no? Que jugó contigo, contra ti. Hay muchos ahora como coach de primera base. ¿Has podido hablar con alguno de ellos? Los Andy Chávez, por ejemplo, que lo acabamos de ver con Tiburones de la Guaira acá en Miami. No sé si has tenido la oportunidad de conversar con alguno de ellos sobre esa experiencia, ¿no? Y algunos datos. Obviamente tú jugaste a dígol tanto tiempo y sabes lo que hay que hacer cuando el corredor llega ahí a la primera base y todas las otras tareas que tiene un coach de primera. Pero siempre es distinto, ¿no? Porque uno pasa de ver el juego desde adentro a verlo desde la tribuna, desde otros ámbitos. Y ahora estar nuevamente en el terreno tan cerca. ¿Has podido conversar con alguno de ellos sobre esa experiencia? Mira, no, 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 no. O sea, siempre nos escribimos por Instagram y eso, pero no he tenido la dicha de contarnos ahí. Pero sí que, o sea, no es nada fácil, no es nada fácil. Creo que aquí no es nada fácil ahí. Yo creo que tú te vas agarrando experiencia día tras día, juego tras juego, jugadas tras jugadas. Yo sé que es una diferencia bastante grande cuando tú haces ese giro de jugador a coach. Ya no es lo mismo, ya sabes, ya tienes más responsabilidades. Y algunos dicen que en primeras no hay mucha responsabilidad, pero sí tienes sus responsabilidades. Más que esta, el tercer base tiene más que uno, pero tú tienes que estar ahí atento a todo también, al movimiento de los pitchers, si está rápido o parajón, si está lento. Tienes que saber los brazos de los outfielders, dejarles saber todas esas cositas, si el outfield se movió hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, quién es agresivo atacando la bola, quién tiene buen brazo pero no es consistente en el tiro de la base. Hay unos outfielders que atacan la bola rápido porque no tienen muchos brazos, que son agresivos y son los que tienen el tiro ahí. Esas pequeñas cosas uno las tiene en mente. Bueno, más que uno que jugó por muchos años y cada vez que llegaba a primera era lo mismo. Papá, mira, chequea aquí, chequea la seña, vea aquí, el pitch está haciendo esto. Pero lo importante de eso es que yo siempre he dicho que yo soy muy captador, o sea, un observador y todo lo que escucho en ese sentido lo mantengo ahí. Y no te puedes decir que se me hace fácil. Me voy aprendiendo algunas cosas. Muchos años que no entro en terreno de Venezuela, si sigo los juegos, si sigo los juegos porque me gusta. Y bueno, tampoco se me hace difícil, tampoco es fácil, pero como te dije ahorita, yo creo que el día tras día uno va a aprender muchas cosas buenas y con el staff que tenemos, yo creo que uno va a aprender mucho más de lo que uno sabe. En el béisbol en general, hay muchos detalles y se trata de una rutina. Mucha gente quizás piensa que las conversaciones son mucho más complicadas de lo que son en la primera base. Realmente es recordarte los detalles, lo básico para que tú te acuerdes de eso, porque acabas de hacer lo más difícil que es envasarte, después de pasar por el plato y vienes ahora a enfrentarte a una nueva situación como es la primera base. Tú vas a hacer ese ajuste con lo hombre de béisbol que eres. Ahora, yo te pregunto, tú jugaste en una era en la que han cambiado muchas cosas desde aquel momento en el que tú llegabas a la inicial y ahora el pelotero que llega ahora. Hay mucha más información, muchos otros detalles que uno tiene que estar pendiente. ¿Cuál crees que sea el mayor reto para ti en ese sentido? Mira, bueno, ahora todos los equipos, especialmente del Caracas, con los scouts que tienen, yo creo que ya he tenido mucho contacto con ellos por muchos años, pues para el temporada nos hablamos y eso, nada, para saludarnos y eso. Y ahora, bueno, estaré en estos días llamándolos a ver qué reporte tienen ellos sobre la liga de los jugadores y más que todo de los outfielders, del equipo contrario. Ya cuando uno llega allá, bueno, ya uno hace su trabajo de reunirse con los, con los, con tus peloteros de la liga de Caracas y explicarle qué es lo que tú quieres ahí. O sea, cómo, cómo quieres que, que yo, vamos a decirte, si jueguen la partida. O sea, ahorita lo que sí he notado mucho que, como dices tú, que el bueblo ha cambiado mucho. Y a veces yo me siento a ver esos juegos y me estreso un poco. Y cuando ellos dan un giro y vienen en celebración, dan, quedan el giro y vienen celebrando, yendo para el hogar y la bola está en movimiento. Eso, yo voy aquí, bueno, y eso es una de las cosas que le, que le voy a decir. Pues, o sea, ellos pueden celebrar y hacer todo lo que quieran, pero bueno, vamos a llegar primera, primero vamos a tomar la base y después te hace usted lo que quiera, para no meterme en problemas tan rápido. Pero, sí, sí, mira, este, cosa, yo voy a tener, yo creo que con Jonathan Array y el Chivo Indriago, ellos me han dado muchos reportes de eso, ya que creo que todos los equipos tienen ya escado de eso y ellos me irán pasando los reportes ahí de los equipos. Pero como te dije, bueno, ya con la experiencia que uno estuvo jugando pelota, como te dije, no se me hace muy, muy complicada la cosa. Sí, tú hablabas de detalles, ¿no? Que tú eras muy detallista y tú como un jugador del infield probablemente te fijas mucho en eso, ¿no? Aquel que celebra demasiado y vuelve, regresa lento a la inicial para tratar de atraparlo, ¿no? Y en ese momento son tantos, tantos pequeños detalles que hay en la primera base, ya tú hablabas de la velocidad del pitcher a home, el catcher a segunda, son muchos detalles, ¿no? Muchas milésimas de segundos que pueden cambiar muchas cosas en un juego de béisbol. Y bueno, ahí viene el reto para Alex González, entonces, como coach de primera base de los Leones del Caracas, para cerrar, Alex, y gracias por atendernos nuevamente acá en Esports Venezuela. Un mensaje tuyo para la fanaticada, te vas a volver a reencontrar con ellos, pero ahora ya, ¿no? Y dentro del terreno de juego, como querías, como nos comentabas, ¿no? Como coach en esta nueva faceta, y qué bueno que lo puedes hacer con tu equipo, con los Leones del Caracas. Así que te dejo el espacio para que le des un mensaje a la fanaticada de los Leones del Caracas a través de Esports Venezuela. No, mira, contento, contentísimo con esta oportunidad que me van a dar, ahora con el nuevo rol de coach de primera base. Orgulloso de estar de regreso y ponerme esa gran camisa que vestí con mucho amor y la sudé y con pasión. Y bueno, y me voy a dar las gracias a la fanaticada del Caracas, que me ha apoyado, he recibido muchos mensajes de apoyo, de éxito y esas cosas, y bueno, van a tener el número 16 otra vez allá de vuelta a Caracas. Y bueno, y darle todo mi apoyo, tanto a la organización, a los muchachos, al staff de coach y especialmente a las fanaticadas. Pues en verdad, nos estaremos viendo pronto por allá y en verdad, gracias por su buen deseo. De aquí se les saluda el Capi. Bueno, nos vemos pronto en la avenida de la campaña 2024-2025. Se le quiere. Lo tenían, Alex González. Bueno, gracias, Alex, por acompañarnos acá en Sports en Directo. Gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros. Y ya lo saben, fanáticos de los Leones del Caracas y fanáticos del béisbol en general en Venezuela. Ahí va nuevamente para los terrenos de nuestro país, una de las estrellas de nuestra pelota. Así que bueno, disfrutarlo ya en la temporada 2024-2025 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Gracias, Alex. Gracias a ustedes. Un abrazo.